El debate entre candidatas y candidatos es el momento para analizar las diferentes propuestas. Por primera vez en la historia, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz realizará 212 debates. Síguelos para que compares las propuestas de las candidatas y los candidatos a las presidencias municipales. Infórmate y vota este 4 de junio. Ople Veracruz Ople Veracruz Ople Veracruz